El frente frío número 3 entró a Cananea. Vino acompañado de un descenso en la temperatura y fuerte viento, que derribó un árbol en el barrio del volteadero. Afortunadamente no resultó ninguna persona lesionada, pero sí se llevaron tremendo susto los vecinos del lugar. Asimismo, se observan lámparas de postes a punto de caer e incluso un semáforo descompuesto. Con el descenso de la temperatura, los que aprovechan son los vendedores de leña, que como cada año es una forma que utilizan los habitantes de esta ciudad minera para mantener tibios sus hogares, como es el caso del señor Benjamín Mendoza, quien vende leña. Y aquí preparándonos para la venta de leña, de bellota, la java de 3 por 100, si gustan o por lo que gusten, mandar a comprar ustedes. Aquí estamos en el parque de la empacadora, enseguida a un costado. Y aquí estamos preparándonos para la venta de leña, pura bellota, puro esponjito. Benjamín se ubica en la avenida Campos Mineros, a un costado de la cancha de la empacadora, con leña para calentón, estufa o chimenea. Informo para Noticias Telemax, desde Cananea, Yasmín Islas.